Ahí estábamos, escuchando a la senadora Florencia López y al ministro de educación, Ariel Martínez, en otro orden de cosas, estuvimos también, hubo una conferencia de prensa de el doctor Sergio Gómez, Gómez está digamos como juez, como, perdón, abogado creyente de la familia de Cecilia Martorelli y también de Ana Gaitán, dos casos muy fuertes en relación a lo que son las violencias, justamente con razón de género, y en este caso, los femicidios, ¿no? Que van también, de alguna manera, a engrosar, lamentablemente, la lista de estos casos en la provincia, pero hablamos con el doctor Gómez, en conferencia, él decía, los avances que se dieron en el proceso del ADN al cuerpo de Cecilia, recordemos que había sido quemada, literal, y eso produjo muchísimos inconvenientes, de hecho, la familia todavía no ha podido darle la cristiana sepultura al cuerpo de esta mujer, pero escuchemos lo que decía el doctor Gómez en relación a los avances, en primero, a modo podemos decir, extraoficial, respecto del resultado de las muestras de ADN en el cuerpo de Cecilia, escuchemos. En el caso de Cecilia Martorelli, ha trascendido en las últimas horas de que se ha arribado a una conclusión por parte de los forenses en el cotejo para saber si el cuerpo encontrado en la escena del hecho pertenecía, por el estado avanzado, ¿no?, del deterioro mismo del hecho que, o del medio, del modo que han elegido los autores para gozar prueba, era de, pertenecía a Cecilia. Eso de manera informal hemos podido acceder extraoficialmente, como les digo, a que es dio positivo, el cuerpo es de Cecilia, pero para que exista la entrega formal del cuerpo a la familia, para que procedan ellos a la cristiana sepultura, que es lo que más anhelan en este momento para poder seguir en el duelo, ir avanzando o cerrando etapas, ¿no?, que tienen que ver con el duelo, necesitamos el informe oficial por parte de la de Salta. Eso se va a estar enviando, estimo que esta semana, de manera formal, una vez que la jueza reciba ese informe, lo va a incorporar a la causa, poner el conocimiento de las partes, del resultado, y luego de eso, lógicamente, ese mismo día, inmediatamente se va a hacer entrega a la familia del cuerpo para que ellos avancen con la cristiana sepultura. Bueno, sumado a este caso, también el caso de Ana Gaitán, recordemos, su agresor de apellido Luna, había negado de alguna manera ser el autor del hecho, pero hay un cotejo de ADN que, digamos, vendría, en virtud de los acontecimientos, el paso siguiente, un cotejo de ADN con el fluido seminal de de este hombre, quien finalmente se opone o se opuso a colaborar con esta acción judicial que nos contaba el doctor Gómez, debió ser de alguna manera motorizada por la justicia. Escuchemos lo que decía en relación al caso de Ana Gaitán. Bastantes novedades en el caso de Ana Gaitán. Si bien Luna se encuentra procesado ya por el delito de femicidio, la jueza entendió de que la jueza del juzgado de instrucción de violencia de género, número 2, la doctora Flamini, que lleva también el caso de Cecilia Martorelli, ella entendió en el caso de Ana Gaitán que la prueba que se ha reunido en esta etapa permite acreditar con grado de certeza, probable en este caso, con la probabilidad que se requiere en esta instancia, de que Luna cometió este hecho de femicidio. Ahora, nosotros entendemos, o por mi parte entiendo, y la familia sí lo entiende, de que Luna no debe responder solamente por el delito de femicidio, sino que también debe responder por un delito relacionado a la agresión sexual, a la integridad sexual de Ana. ¿Y en qué apoyamos esto? En que una de las prendas íntimas de Ana se ha encontrado una sustancia compatible con el líquido seminario. Esa sustancia biológica debe ser cotejada con el ADN de Luna. Nosotros hemos solicitado que se le extraiga Luna ADN para cotejar esa sustancia y verificar si existe compatibilidad. Si es Luna no ha colaborado con eso, él se ha negado a prestar colaboración. Entiendo yo que, a ver, si él nada, si él tanto que sostiene su inocencia, él, si esa prueba lo podría haber desincriminado. Si él no estuvo en el lugar del hecho, ¿cuál es el problema? La prueba de ADN lo va a desincriminar. No, bueno, él se ha negado. Ante eso, la jueza en una resolución fundada, asonada y que protege las garantías constitucionales del derecho de defensa, ha ordenado la extracción compulsiva de saliva, de una muestra de saliva de Luna. Eso se va a llevar en la Policía Técnica Judicial en los próximos días. Y luego de obtenido esa prueba, se va a mandar conjuntamente con las sustancias que se ha encontrado en la escena del hecho, asalta a los fines de que se realice la pericia de cotejo genético. Bueno, aquí está lo que contaba el doctor Gómez, en ambos casos recordemos que la pena es de exclusión perpetua para los agresores de estas dos mujeres, en el caso, bueno, de Cecilia Martorelli, un tío y un sobrino involucrados en el hecho, y en el caso de Gaitán, su expareja de apellido Luna, serían pasibles de recibir la pena de prisión perpetua por los femicidios que se consumaron lamentablemente con estas dos mujeres. Bien, bien, Rafa, ahí toda la información, repasamos también las novedades sobre los femicidios. Gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana.